¡Muy bien! Aquí me dan... ¡Ay! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les tenemos un ganoso importante. ¡Wow! ¡Yo quiero decirlo! ¡Me da paz, por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Mejor, mejor! ¡Ya lo digo! ¡Ya lo digo! Tranquilos, tranquilos. Mejor lo decimos todos juntos. ¡Buenos días! Desde el 24 de agosto, Semillitas de Amor estará saliendo por las pantallas de televisión. ¿Solo el 24? ¡No, Santi! ¡Todos los jueves! Así es, chicos. Desde el jueves 24, todos los jueves, Semillitas de Amor por Betel Televisión y Betel Plus. ¡No te lo puedes perder! 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 ¡Gracias!